¡Amor en vivo! ¡Amor en vivo! ¡Ay! ¡Tanera, preciosa y orgullosa! ¡No permite la quiero consolar! ¡Pasa el viento cerca de donde está! ¡Pasa y camina los míos y verlos jamás! ¡Oh, Isabel! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡No conoces amor! ¡Alguna manera preciosa y orgullosa! ¡No permite la quiero consolar! ¡Sé que alguien cayó y se fue! ¡Dicen que pasan las noches llorando por él! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! No conoce amor, tan grandera, preciosa, tan orgullosa, no permite la que no consolar. Dicen que oré, lloró y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasas las noches llorando por él. Dicen que pasas las noches llorando por él.